Mientras tanto, su compañero de Sentidos Opuestos, Chacho Gaitán, reveló la importancia de renovarse e ir con las nuevas corrientes para permanecer vigentes. Durante décadas, ha sido uno de los músicos más aclamados por la trayectoria profesional que lo respalda. Y si bien a través de sus acordes ha sido parte de diferentes historias de vida, para Chacho Gaitán no hay éxito asegurado. Es un constante aprendizaje. No hay una tierra prometida donde ya llegaste y ya lo sabes todo y se acabó, ¿no? Porque ese es el principio de la decadencia. Para mí, todos los días hay retos, hay objetivos y, por supuesto, tienes que poner planes, ¿no? Tienes que hacer un plan. Entonces, claro que da mucho gusto llegar a las metas, pero al día siguiente ya hay otra meta y eso es parte de la felicidad. Y es que Chacho ejerce aquel dicho que asegura reinventarse o morir. Por lo tanto, quedarse estancado en una zona de confort profesional no es una de sus opciones. Constantemente estamos actualizándonos no nada más en la música, en el piano, en la orquestación, en los espectáculos, también en la tecnología, ¿no? Constantemente estamos actualizándonos en software, en las novedades que constantemente sacan estas compañías maravillosas, ¿no? Para crear estos grandes espectáculos. Pero definitivamente todos los días tratamos de ser mejores artistas y mejores seres humanos. Este Chacho. Me acuerdo, Tavi, de eso se trata la vida, ¿no? Sí, aparte... Mejor en lo que haces. Y Chacho siempre se ha metido mucho en la producción musical, como que siempre anda buscándole variantes a los temas que montan. Claro, su mundo no ha sido sentidos opuestos nada más. Exactamente. No, para nada. Y aparte, ¿sabes qué? Lo padre de Chacho... Aparte, él es el director de Miss, por ejemplo. Ajá. Exacto. Y lo padre de Chacho también es que en este dueto de sentidos opuestos, la verdad es que a Alexandra no se lo come. O sea, por lo general, siempre cuando la vocalista es la que está al frente, por lo general, siempre es la que se lleva todo el reconocimiento y el aplauso. Y no pasa nada si un día no va el que está atrás o algo. No, pero Chacho hace mucho show. Y es que en esta ocasión los dos se complementan perfecto. Y creo que los dos han aprendido a convivir. Un poco similar a Mecano, que Ana Torroca no se comía a Nacho y a José María Cano, ¿no? No los apacaban. Exactamente. De hecho, Chacho trabaja constantemente desde hace varios años en toda la parte de Azteca Música. Todo lo que tiene que ver con realities, las campañas institucionales, toda esa parte la maneja él. Por eso también va de la mano con Mist. Entonces, siempre ha visto también la respuesta de la gente, del público, porque Mista ha sido un exitazo. Es un buen músico. Y eso es de lo que hablaba también, ¿no? De actualizarte. Y siempre lo han hecho. No, y también fíjate que en provincia, comentario rápido, él va solo, ¿eh? No tiene que ir con Alexandra y él va solo, se presenta, le va muy bien, canta las rolas de Sentidos Opuestos. ¿A poco él canta? Pues pone con coros y se presenta, o sea, sí lo contratan. Y de hecho, a Alexandra fue la que le costó luego más subirse al barco por ponerse en cuestión física, que fue cuando se empezó a preparar para volver a los escenarios y reactivarse, porque pues sí requiere de condición, ¿no? Estar ahí arriba de un escenario y volver a cantar, engancharse y demás, y lo han hecho bien. La gente los quiere. Ya se volvió lo que iba a decir. Ay, perdón. Ahorita ya te dejamos, estamos en platicadores. No, yo no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Ándale. Llegó el momento, cuando eran jóvenes ellos, que vivían en el mismo departamento, Chacho Gaitán, Mano Gaitán, Rudy el otro hermano, los tres, y los dos de Alesios, Ernie y Jorjito. Pero Ernie vivía con Alexandra. ¿Eh? No, no, después se fue a vivir con Alexandra, pero llegó un momento en que los cinco vivían en el mismo departamento. Digo, no sé, se reventaban o no se reventaban, se embolachaban o no en aquel entonces eran jóvenes, pero había mucho talento ahí reunido en ese departamento. Sí, oye. Oye, puro rumi talentoso. Así como en la serie de Friends. Da, 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 da. Ya que todo sucede. Bueno. Oye, espérate. ¿Así es el tema de buscarle Friends? Así como el que cantaste. Y yo pensé que era el juego del calamar. ¿Si? ¿Si? Si. ¿Si?